Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu, y hoy para comentarles esta noticia. El sábado de ayer, el presidente de Bolivia, Epo Morales, en una entrevista en Radio Pizarra, en la República de Argentina, mencionó que el embajador de Estados Unidos en Bolivia montó el caso Zapata. Es decir, en pocas palabras, que el señor Morales acusa o cree que Estados Unidos estaba detrás del caso Zapata, que fue orquestado por Estados Unidos junto con periodistas. El jefe del estado sostuvo que este año, para los comicios generales, la representación norteamericana montará nuevamente denuncias en base a la mentira. Así es, el señor Morales está sospechando de que Estados Unidos nuevamente va a, entre comillas, atacarlo. Atacarlo a él y a su proceso de cambio que es tan limpio, sin fallas, sin ningún caso muy irregular por ahí. Donde todo lo malo viene de la mentira. Porque cualquier cosa que sea negativa, que gire en torno a su partido, o que esté relacionado a personas de su partido, pues obviamente es mentira. Bien, vamos a ver esto. Gabriela Zapata revela que estuvo embarazada dos veces de Evo Morales. Es lo que dice el título de este video. La primera mentira es de que nunca, el 2007, se le ha informado que su hijo se ha muerto. La relación que yo he tenido con él ha sido hasta el año 2009-2010. Eso lo puede rectificar el señor Waldo Albarracín. En ese año, el 2009, yo he acudido a él porque había un tema de violencia intrafamiliar. Entonces, también rectifico nuevamente que ha habido una cuenta en el banco mercantil donde él depositaba para los gastos y la manutención del niño. Y padre, dos años y ocho meses, no se ha dado cuenta que su hijo existía. O sea, no tenía tiempo, dos años y ocho meses, hasta el año que hemos cortado la relación. No se daba cuenta de que era su hijo, ¿no? Según Zapata, ella se embarazó dos veces del presidente Morales. La primera vez, el 2005, y al año siguiente, el 2006, decide tener al pequeño. Este habría nacido de manera particular y fueron funcionarios allegados al mandatario los que se encargaron de los trámites administrativos como el reconocimiento legal del menor. Nace el niño, pasan dos meses, lo reconoce, le pone, le coge el nombre, lo reconoce, tiene, lo mira apenas, se aleja, lo mira apenas, me llama, me dice cómo está. Siempre llamaba para preguntar cómo estaba el pequeño, no me decía el niño ni nada. O cuando yo le llamaba, le informaba cómo estaba el niño, pero él decía, no, 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 me están grabando, por favor, no me digas esas cosas. Cada vez él se ponía más frío, se iba alejando. Esto pasaba en el auge de todo este caso, el caso Zapata. Más adelante vamos a ver esto. Zapata admite que nunca existió el hijo con Evo. La señora Gabriela Zapata confirmó que presentó un memorial solicitando el proceso abreviado para su defendida por el delito de incumplimiento en trata y tráfico de personas. En la presentación de un niño como si fuera suyo, se declarará culpable de ese delito para optar por una pena mínima. La señora Gabriela Zapata está pidiendo que se aplique un procedimiento abriado en relación al delito de trata de seres humanos en su participación en grado de encubrimiento. Todo buscando una salida alternativa, pero repito, será el Ministerio Público que determine este memorial que requiere una vía que establezca el procedimiento penal para acceder más rápido a su libertad. Gabriela Zapata lleva un año y cinco meses en la cárcel, está sentenciada por el delito de enriquecimiento ilícito y otros a diez años de prisión y declararse culpable dentro del delito de trata no significaría ampliar una pena carcelaria, solo recibiría otra sentencia en su contra. Zapata buscando alternativas en torno a su posición para con la justicia. Y más adelante vemos lo que es un... sería un insulto llamarlo documental o entrevista porque esto no tiene nada de transparente. En su momento no se supo quién era la persona que estaba entrevistando a Zapata o cosas más específicas. Simplemente pudimos ver a ella hablando y respondiendo preguntas, pero solamente tenemos a ella en primer plano y nunca se ve quiénes están detrás de dicha entrevista. En el momento que se dio esto, por supuesto. Yo he mentido y quiero aclararle al país porque ha sido utilizada por el señor Samuel Doria Medina por medio del señor Eduardo León. Esta mujer brindó las explosivas declaraciones desde un centro penitenciario donde se encuentra recluida mientras es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias. En la entrevista da más detalles como según ella fue manipulada. Me llevan a una audiencia y él me da el libreto de qué tenía yo que decir. Que sí, evidentemente el niño existía, que de mí han abusado a mis 17 años, de que... ¿Dónde está el libreto? Si esto era verdad, ese libreto pudo ser una prueba fehaciente de que ella no estaba mintiendo. Si todo esto es verdad, ¿por qué no existe una denuncia contra el señor... Doria Medina. El señor Doria Medina. Bien, más adelante vamos a ver este video, pero vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que el embajador de Estados Unidos preparó el caso Zapata con periodistas y todo para hacer quedar mal al presidente. Hay algo que para mí no cuadra. Hay algo que para mí huele muy mal. Y ese algo tiene que ver con este video. Lamento mucho tratar este tema. Siento que es un tema de carácter personal, familiar, privado. Pero con la característica que tenemos y que tengo especialmente, como Evo, no tengo nada que mentir ante el pueblo oliviano. Algunas personas que no es por primera vez, sino parte de esa guerra sucia, una guerra, tal vez, si es legal, siento que es parte, tal vez, de una acción inmoral de algunos. Serán periodistas, personas, pero sobre todo la opacicina. Ayer, anteayer, con mucha preocupación, mucha preocupación había escuchado que es sobre un tráfico de influencias con una señora. Quiero decirle, compañero de la prensa, evidentemente, a la Gabriela Zapata Montaño, conocí en 2005. La verdad es que era mi pareja. En el 2007 tuvimos un bebé y, lamentablemente, nuestra mala suerte ha fallecido. Tuvimos algunos problemas y, a partir de ese momento, lo distanciamos. Bien, si el bebé nunca existió, donde Gabriela Zapata admite aquí que nunca tuvo un hijo con Morales, que todo fue orquestado por Doria Medina, si el bebé nunca existió, ¿cómo es que Morales aquí admite que sí tuvo un hijo y que murió? Pero, ¿acaso el imperio también le pagó, vamos a suponer, por supuesto, le pagó al señor Morales para que dañe su propia imagen? ¿Acaso Estados Unidos tiene tanto poder como para hacer que el propio presidente de Bolivia participe en esto, en esta artimaña para dañar la imagen de sí mismo? Es que, para mí, esto no cuadra. Este video desbarata el argumento del caso Zapata, que sería, supuestamente, una conspiración. Pero no solo esto, sino que aquí también. En ese tema del niño, ustedes saben que yo tenía muchas responsabilidades en el 2007. Me informó que el bebé estaba enfermo, salve con toda mi responsabilidad, sabe, Gabriela Zapata. Sin embargo, exegí ver por qué seguía enfermo el bebé. Y después me dijo que había fallecido, frente a la exigencia. Evidentemente, ha habido una, una divergencia sobre el fallecimiento del bebé. Pero, ¿sabe el pueblo boliviano? Saben ustedes, amigos de la prensa. Yo creí en las palabras, en la información de la madre de mi hijo. Sin embargo, ahora que se diga que el niño está con vida, yo quiero decirles, si está con vida, primero es una alegría para mí, que es como una bendición finalmente, que está con vida, aunque me pregunto por qué desde el 2007 me ocultaron. ¿Por qué razones me alejaron al bebé? Aquí nuevamente se repite el mismo escenario. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo que en este video. Aquí nuevamente admite que sí hubo una relación que se dio con un supuesto bebé, ¿no? Terminó con un supuesto bebé y que finalmente falleció. ¿Cómo es posible de que nunca hiciera el intento de ver a su hijo que tristemente según la historia que nos cuenta había fallecido? ¿Y por qué aquí admite que que sí sería una bendición que existiera realmente el niño que no falleciera? Si en realidad nunca llegó a existir como nos cuenta Gabriela Zapata. ¿Por qué el señor Morales admite que sí? ¿Por qué el señor Morales dice de que sí existió el niño, tuvieron uno, falleció? Nuevamente se repite el tema de que no tendría sentido no tendría sentido que Estados Unidos orquestara todo esto porque eso significaría que estos dos videos podrían demostrar que incluso el señor Morales estaba en medio de esta artimaña dañando su propia imagen lo cual nuevamente repito no tiene sentido decir que Estados Unidos tiene la culpa decir que Estados Unidos orquestó todo esto no tiene pies ni cabeza cuando ves estos videos Evo Morales espera un ataque nuevo de Estados Unidos ¿por qué? porque se acercan las elecciones donde al parecer y muy tristemente para nuestra democracia boliviana que ha recibido tantos golpes él va a estar ahí tristemente y que según él van a orquestar otra mentira porque su imagen es muy transparente porque él nunca comete errores porque él es un ser divino al quien nunca se le debe de encontrar nada de malo porque si encuentras algo malo es una mentira del imperio qué opinas tú por favor déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión yo soy Lu y nos vemos en otra oportunidad hasta luego